Suena la caja Bueno, vecinos y vecinas, nos encontramos otro año más a las puertas de nuestra fiesta más querida. Un año ha pasado ya desde el último carnaval y ya nos disponemos a disfrutar desde el año 2019. La verdad que para nosotros, para el ayuntamiento, para el equipo de gobierno, sabéis que esta es nuestra fiesta más querida. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con una única intención. Que podamos disfrutar los torreños y las torreñas, que podamos pasarlo bien, que podamos divertirnos y que podamos olvidar durante unos días nuestros problemas y nuestras preocupaciones diarias. Porque también tenemos derecho a pasarlo bien, también tenemos derecho a disfrutar. Así que lo que nos queda por delante, pues son cuatro días para, como decía, dejar atrás los malos humores, dejar atrás aquello que nos remolue en la cabeza, aquello que nos preocupa. Y pasarlo bien. Eso es el reto que tenemos por delante y eso es a lo que os invito de cara a este fin de semana y al fin de semana que viene. Así que no le voy a dar muchas más vueltas. Vamos a empezar con el pregón de carnaval, que como sabéis, este año lo hace un carnavalero de toda la vida. José Fernández Mezcua, como sabéis, el matador, pues nos ha sorprendido todos los años con sus disfraces tan originales y con esa manera tan particular que él tiene de hacer gracias a todos los torreños y las torreñas. Así que os deseo nuevamente que disfrutéis de estos días. Os deseo que lo paséis lo mejor posible, que reine el buen humor, que reine el buen ambiente, que dejemos a un lado los malos humores y que nos lo pasemos bien. Así que, torreños y torreñas, a disfrutar del carnaval y a disfrutar del pregón. Y tu hermosura. Sí, ahora sí. Madre mía, ¿cómo está esto? Parece que ha venido un negro. Bueno, no me extiendo porque esto no me toca a mí, ¿vale? Bueno, buenas noches. Desde Telecinco comenzamos en primicia con todos ustedes el señor Mariano Rajoy en Torre Perogil. Buenas noches y que disfruten del pregón. Gracias. Buenas noches y bienvenidos sean todos al pregón de carnaval de Torre Perogil, Torre Pedogil, 2.200-2.019. Nuestro y vuestro carnaval es único en la Loma y la provincia. Por eso deciros que hay que mantener y disfrutar del carnaval que disfrutan de alguna manera todos sus vecinos. Un punto muy importante es la antigüedad del carnaval en este pueblo, su tradicción, sus raíces, los que estamos y los que se fueron. Y eso hay que valorarlo. El carnaval, aunque estaba prohibido en tiempos de dictadura, había carnaval en Torre Pedogil. Todos hacemos carnaval, todos nos contagiamos con sus disfraces, mire usted. Todos tenemos sentimientos y somos sentimientos y tenemos seres humanos. El pueblo se une en amistad sin contar si somos de izquierdas o de derechas. Carnaval es un amigo donde se deshacen polémicas, enfados y envidias, etcétera, etcétera. Todos nos olvidamos, aunque sean unos días de nuestros problemas. Y eso es bueno, que los vecinos y gente de otros pueblos vengan a disfrutar nuestro carnaval. Que Torre Pedogil y el carnaval es una gran nación y los españoles muy españoles y muy español son. Queridos amigos, en tiempos atrás, cuando yo era niño, ese carnaval con risas y colorido recorrían sus calles Santa María, Plaza del Ayuntamiento y después Barrio Nuevo y Paseo del Prado. Todos esos momentos aún se refrescan en mi memoria. La Guasa, esos papelitos de colores que alfombraban las calles de Torre Pedreñil. Papelitos que costaban unos duros y nos divertíamos echando a las máscaras y más carotes del disfrute de nuestra diversión y gritos que se escuchaban de ¡Ay, qué torpe que estás, que no me conoces! Esas gafas con nariz de plástico, bigotes, barbas y antifaces de cartón con goma que sólo duraba cuando la tenías puesta. Después se rompía, mire usted. Y todo eso lo comprábamos en la tienda de la manesa. Y esas ricas chuches de calidad. Chuches, además, sin IVA. Antes era sin IVA. Y ahora lo compramos todos en los chinos. También sin IVA. El carnaval, queridos amigos, ha dado un gran paso. Un paso es un paso y no se puede pasar si el paso es pasar. Otro punto que debo resaltar son los preparativos y las ideas que nos surgen antes de carnaval. Como bien sabéis, ya ha pasado un año del carnaval exactamente trece meses. Pero las ideas e iniciativas de nuestros disfraces comienzan, y lo digo por mí, en enero o al finalizar Navidad. Como somos en este pueblo un pueblo aceitunero, pues se piensa y se habla de cómo preparar el disfraz en temporada de aceituna. Cada vez, si os dais cuenta, termina antes la temporada de aceituna. Y tenemos más tiempo de hacer nuestro disfraz. Y eso es gracias a las máquinas, al futuro, que avanza en nuestras vidas, la tecnología. Es un bien para el hombre y ayuda a la mano de obra y quita puestos de trabajo. Por eso tenemos que fabricar máquinas que nos permita fabricar máquinas. Por lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Otro punto son las comparsas. Amigos y ciudadanos, llegan los grupos de comparsas animados, donde después de quemar a San Antón en la hoguera, se ensayan esas canciones que se han escrito o pensado a lo largo del año. Letrillas que se piensan antes de hablar o se hablan tras pensar. Los vecinos comentan en qué día cae carnaval. Si va a hacer frío, buen tiempo o lloverá. Mire usted. Pero a este pueblo de Torreperoxigil nada lo detiene, ni los terremotos. Somos constantes y mantenemos el carnaval cada vez mejor. El carnaval tiene que ir a mejor y no a peor. Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí y el vuestro que es más de lo mejor y el mío propio. Gracias, gracias. Todos hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Tenemos un carnaval que da envidia verlo. Todos sus vecinos en la calle ambientan con colorido y amistad esta fiesta muy querida en la zona de La Loma y provincia. Este carnaval de Torreperoxigil se mantiene porque nos gusta, porque nuestras madres y esposas nos apoyan. Ellas que sufren y nos ayudan en los que pueden embuscar y hacer nuestro disfraz. Es un gran mérito lo que ellas hacen por nosotros. Y hay que valorarlo. Y mucho. Pero lo que sí tienen la mujer siempre son cuatro palabras típicas cuando buscas algo. Por ejemplo, tú vas a buscar las cosas de carnaval y le dices, ¿dónde están las cosas de carnaval? Primera palabra de la mujer. En su sitio. Buscas en el armario y le preguntas, ¿dónde están las pelucas de carnaval? ¿Dónde están las pelucas de carnaval? Segunda palabra de la mujer. ¿Dónde están las cosas de carnaval? Buscas y lo revuelves todo y dices, seguro que está aquí, no lo veo. Tercera palabra, ¿has mirado bien? Miras otra vez y cuando te das por vencido dices, pues no lo veo. Cuarta palabra, ¿a que voy a tener que ir yo? Entonces va tu mujer y donde tú ya habías mirado y rebuscado, llega ella y te dice, ¿Ves? Aquí está, donde te dije, en su sitio, nunca veis nada. Y esto es así, mire usted. Esto no es como el agua que cae en el cielo sin que se sepa exactamente por qué. Salimos en carnaval al paseo del Prado a disfrutar con nuestros vecinos. Pero pasa una cosa, el espacio. Cada vez tenemos menos espacio. Tenemos la carpa y un recorrido pequeño desde el Patojo hasta Pacotito. Y eso hay que mejorarlo. Pero si me elegís a mí para las próximas elecciones, mejoraré el carnaval de Torre Pedrexil. Os prometo que el carnaval de mañana va a ser el que vamos a conocer el día de mañana y hay que dar paso más adelante, viniendo del pasado al futuro y tener un presente pasado más de pasado que de futuro. Es que ya no veo mucho. Os prometo que el carnaval de mañana va a ser el que vamos a conocer mañana. No, eso ya estaba, ya lo había dicho. Pero hay a veces que no hay que dar importancia al lugar o al espacio del carnaval. Lo sentimos y lo queremos cada uno a su manera, porque todos somos iguales. Cada uno de vosotros tiene sentimientos distintos. El problema es cuando uno tiene un sentimiento y el otro tiene un sentimiento que es distinto al uno. Amigos y ciudadanos, en el carnaval aún hay gente que no se disfraza porque le da vergüenza. Y creo que nunca lo han probado. Y animo a los vecinos de Torre Pedrexil a que lo haga. Hay todavía muchos parados en el pueblo del Prado sin disfrazar, solo mirando. El año pasado tuvimos un 30% de gente que no se disfrazan, que es justo lo que no debe pasar. Por eso yo os prometo que este año habrá un 100%. Llegamos al sábado del desfile. Todo Torre Pedreñil y pueblos de la calle desfilan en La Loma y parte de Jaén. Nos visita muchísima gente, donde todos en la calle, obispo basulto, ciudadanos que se ponen en la izquierda o la derecha. Y el desfile es en el centro, mire usted. Y así vamos como podemos. Niños, mayores, parejas, grupos, comparsas, charangas, carrozas, entierro de la sardina. Y es cierto que de los aeropuertos tienen que salir aviones, igual que de los carnavales tienen que salir máscaras. Mire usted. Vamos a disfrutar el carnaval. Y con mi apoyo, mucho más. Si me elegís a mí para las próximas elecciones, os prometo que mejoraré los premios de carnaval. Y se lo digo a usted, señor alcalde, lo que nosotros hemos hecho bien, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. La gente quiere un premio justo. Y yo prometo, si me votáis, que aumentaré esos premios y quitaré un 20% de su valor y subiré el IVA. Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y los premios de los vecinos tienen que ser para el alcalde y para el pueblo. Para eso tengo que salir presidente. O mejor aún, vicepresidente. Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si eso es posible. Y haré todo lo posible, incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Por eso, tenéis, ahora que estáis aquí y me veis, tenéis que votarme en las próximas elecciones. Que los carnavales y vecinos de Torre Pedroxil sean nombrados en toda España y a todos vosotros que disfrutéis, cantéis y os disfracéis en este carnaval. Viva el carnaval y muy buenas noches sean ustedes buenas noches. Gracias. Esperaros que es que me han quitado la trie, ¿eh? Iba el tractor a 120 por hora. Eso imposible. Vaya unos conductores que vais. La rueda reventada. Llevaba 30.000 kilos la aceituna. Ha quedado hecho válgalo. Tenía bollones para dar y tomar. Arbolcad. Pasaba un grupo de corredores. Los que corren por ahí con las bicicletas de la torre. El club cicloturístico. Hilaria Parda. Seis de ellos han quedado jodidos. Cojos con maratones. Y alguno de ellos se han caído de susto. También están en busca de seis chicas. Que se han tirado a robar la aceituna. Porque resulta que tienen que actuar esta noche. Ya no hay que mostrar pelo. Es que, por lo visto, este año el ayuntamiento no tiene mucho dinero. Y entonces, hasta para la farda hemos tenido que comprarnos, sacar la pasta. Arroba a aceituna que no hemos ido, la que saque todo el tractor. Bueno, pues seguimos. Seguimos con los deportes. El Sporting de Reprogía ha hecho un fichaje de invierno que, vamos, que vaya a quedar planchado. Es utillero y masajista. Le dicen para coger hija. Pero como todos los conocéis, es Paco el mono. No veas qué masaje, ¿eh? Y cómo deja la ropa del club. Está limpísima. Yo no sé si le echa zotá o no sé. Al final echa un pestazo que no veas. Bueno, otro fichaje, para la delantera también muy buenísimo. Es de Marruecos. Y se llama Mohamed. Pero vamos, que allí dicen échame agua. Que es lo mismo, ¿no? Digo yo. Y bueno, y un defensa que no veas. Un defensa... Ese es de Nigeria. Se llama Atala Haka la Reja. Bueno, seguimos con los deportes porque este año la Liga de Padres ha vio superávit de parejas. Se han apuntado 100 parejas. La inscripción vale 1000 euros. Es que ya está bien, ¿eh? 1000 euros. El premio, hay tres. Tres premios. El primero el trofeo y una semana cogiendo aceitunas en las piqueras. El segundo premio, un fin de semana en la Vendimia, en Socuellamo. Y el tercero, si queréis ya para relajaros, un fin de semana, no. Un día ahí en el Chaparrasca y en la alberca muy chula. Con que sí que ya sabéis. Y dentro del torneo, pues, hay sorpresas. Porque se ha apuntado una pareja que le dicen los monillos. Pero no veas. Se cuelga hasta por alambradas. No hay quien le gane. Le ha salido Coditi. Coditi de darse las paredes, digo. Bueno, pues seguimos con el noticiario. Se pega hasta las letras, hasta se pega ahí todo. Es que me han puesto los focos muy diferentes y muy cerca. Bueno, el tiempo también tenemos un tiempo que no veas. Está revuerto. Tendremos maduradas frías y amaneceres calientes, ¿eh? Ya que aquí estáis con la parienta en la cama. Ni hará nada hoy ni mañana. Con que sí que ya lo sabéis. No esperéis nada. Por el norte del pueblo, por la zona de la casilla del Cura Molina, el Barrero y el Ruedo Sabiote, alcanzaremos los 12 grados bajo cero, ¿eh? Es que el tiempo está revuerto, ¿eh? Ustedes no lo sabéis bien. Por el sur, a la 11 de la mañana, tendremos lluvia abundante, que superarán los 60 litros por metro cuadrado. Pero en 10 minutos, ¿eh? Esto irá por la zona de San Marcos. Vamos a ver por dónde viene esto ahora. A ver para qué quitan la tria esto. Yo no sé para qué lo quitan. Por el barrio Minaya, ¿eh? Y al venta el cerro, posibles inundaciones, ¿eh? Luego por la parte este. Por la parte este. La zona del Paso Santiago, las escuchas y el Fontarrón. Viento racheado. 100 kilómetros por hora. Agarraros. Neblina. Temperatura estable de 5 grados. Agarrarse las rejas de las ventanas o echaros piedras al bolsillo. Que no se escapa, ni Dios. En la parte oeste. Tenemos un tiempo inestable. A primera hora de la mañana alcanzaremos los 40 grados. Tendremos nublos. Dispersos ellos. Y vientos del Poniente. Con tormentas y rayos. Truenos. Centellas. Terremotos. Varios. Espérate que se va a pegar una aguja. Esto se pega, vamos, como las lapas. Vaya laberinto que tengo hoy aquí, madre mía. Sé que el directo yo no sé. Al final, abren la cortina y estoy aquí todavía. Qué láctima. Si me vea mi hermana. Soy igual que ella. Yo no sé cómo se me fijaba, pero soy igual que ella. He dicho que vamos por los terremotos persistentes. Agua, cero litros. Aunque así que este año ya sabéis la cosecha. Bueno, estamos condenados con el tiempo. O sea que es eso así. Bueno, por la parte del centro que ya está por aquí. Ya estamos terminando, ¿eh? Por la zona del ayuntamiento, la Casa de la Cultura, que estamos aquí, el Paseo del Prado. Tiempo seco. Todo el día vamos a estar 50 grados. Pero a la sombra. Por el puente de Cerrado. ¿Es que había enchufado el aire o qué? Porque yo tengo aquí un laberinto con el pelo que no veas. Por el puente de Cerrado tenemos marejadilla. Tened cuidado a las chiquillas por allí, ¿eh? Hasta aquí las noticias del día. A continuación, como todos los días, a la misma hora, tenemos el telecupón. El cuponazo para todos ustedes. Espero que disfruten una aquí presente y todos varios. Buenas noches y vamos al telecupón. Espero que os toque, ¿eh? Muchas gracias y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ya me acuerdo que hace años... 25 años en que hace que hicimos ya el telecupón aquí en Telecinco, en Torre Perejil. Torre Perejil. Y, pues bueno, pues el alcalde nos ha llamado para que hiciéramos otra vez el telecupón en directo aquí en la Casa de la Cultura. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas que estáis aquí juntos Pues vamos a comenzar el telecupón Y este año, en exclusiva que estamos ya en 1 de marzo y viernes Pues vamos a hacer el cuponazo ¿Cómo todos los días el cuponazo? Pues sin más dilaciones ya vamos a empezar Hoy mi ovejita, que me he traído mi ovejita de Sevilla Que estaba yo con mi ovejita Y me acuerdo yo que una ovejita cuando yo vine pues nos comimos Que era ya una ovejita grande Muy dura, porque estaba muy dura, nos la comimos Qué mala que estaba la ovejita esa Estaba malísima Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar Y os voy a presentar a mis niñas Vamos a mis niñas, ole Mira qué estilo Ole mis niñas Ole Bueno Pues aquí tenemos a mis niñas Hace 25 años que son las mismas Son las mismas Excepto aquí Que estaba antes La Clara, la Clari Que es que ahora se ha ido de viaje Y no ha podido estar Y le damos un saludo Que ha salido a Machachuses Y entonces de aquí le damos un saludito Y en su lugar está aquí pues la Pepi Bueno, pues comenzamos por esta esquina A presentar a la Marispacha Es preciosa, muy bonita Y sirve hoy esta paucicinita Para hacer la factura del agua Ay, bonita, bonita Mi niña Guapísima, eh Más arrugada ya todas, eh Porque hace 25 años, eh Que vinimos Y mira, todas más arrugadas Claro A mí también se me nota Porque yo Hoy, hoy Hoy una cosa Que con las prisas Porque el regidor este Me tenía nervioso Que es un regidor estúpido Bueno, perdona, hombre No quería decir que era regidor Y mira, me he dejado las zapatillas Con las prisas Pues bueno Disculpadme, eh Si vengo con las zapatillas Seguimos aquí Con la Juanapaca Hoy la Juanapaca Que es una modelo Sirve para Para concejala, sirve O para cardesa También sirve para cardesa Es guapísima Guapísima, guapísima Eh Y ya la nueva Hoy la Pepi Como he dicho Que es muy mona Qué mona Es monísima Monísima Mi Pepi Qué estilo Y te da seguro de vida Con ella Hoy Bueno, seguimos aquí Con la Lolis Con ese pelazo Del rubio que tiene Hoy Madre mía Qué guapísima Que es mi Loli Eh Que está de guardia Porque ella Te la puede llevar de fiesta Cuando quiera Que siempre está de guardia Vamos Que Como el 10 Como los coches del 10 Estás con ella Toda la noche Toda el día Bailando Bueno Y es muy marchosa Bueno, seguimos aquí Con la Valentina Esta pedazo mujer Con Metro 95 Que es una pintura Esta es una pintura Mira La pintura Y Guapísima Y tenemos aquí Ya pues el jurado Que es El El jurado principal Del telecupón Que van ciegos Todos No lo veis Y Estos ya son Nuevos Claro Porque los otros Ya pues Ya se han jubilado Hace ya muchos años Y entonces ya Oye la ovejita Que me está dando un poco Callate ya Y entonces pues Estas Que son Muy serios Muy serios Son los que llevan Los de los números Y entonces pues Cuando nosotros estuvimos aquí Que se jubilaron Había uno Que ya no está con nosotros Por cosas de la vida Y ya está Y bueno Seguimos con el telecuponazo Oye que tenemos aquí El telecuponazo Que ahora lo vamos a dar Bueno Ahora a ver si me acuerdo Bueno Empezamos ya Con el telecupon De Telecinco Con Las Decenas De trillón El cinco Olé El cinco El cinco Ni diez Ni cero La mitad Ni pa' ti Ni pa' mí Eh que bonito Me gusta Número El cinco Cinco Por el culo Te la Uy no Bueno Pues ya tenemos El cinco Que es muy bonito El número Pues vamos a seguir ya Con las Unidades Unidades De millón El nueve Olé El nueve Que estilazo El nueve El nueve Casi El diez Casi Casi Pero no Todavía no Número Nueve Nueve Olé Pues ya tenemos dos Y seguimos Ya Con La pepi Que va a sacar el número De los Las centonas Olé 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 Qué estilo Oye mi ovejita El hoy El primero El primero De la fila El primero Oye Que te va a hacer daño Criaturita Oye Dios mío Número Uno El uno Ya tenemos tres A ver Pepi Los números Que no Oye Dios mío Que te va a hacer daño Es que ya van para mayores Ya han pasado Veinticinco años Tenían dieciocho Cuando estuvimos aquí Tú tranquila Tranquila Nueva Que eres la nueva Y no la he dicho muchas veces Bueno Seguimos con la lolis Con las docenas A ver si se oye bien Aquí no hay ni trampa ni cartón Oye Oye Es de Sevilla Igual que yo Qué estilo Ninguno Oye Olé, 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 qué estilo, eh, buenísima, buenísima, preciosísima. Número cero. Bueno, y a continuación ya por terminar con la Valentina que nos va a sacar las unidades. No gira, saca la primera. Olé, olé, olé. Es que los años nos engañan, eh, los años nos engañan. El uno. Olé, el uno. El primero, del cero al diez, eh. Número uno. Bueno, pues ya tenemos aquí ya el sorteo de la ONCE premiado hoy, uno de marzo del mil novecientos, noven, dos mil diecinueve, eh, con el número que me van a presentar ya la dirección de la ONCE, que es el, olé, que es el, el siete, que no veo ya, eh, que ya. Oye, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que es el cincuenta y nueve mil novecientos uno. Premiado, eh, qué bonito, mira, Capicúa y todo. Cincuenta y nueve mil novecientos uno. Pues este ha sido el sorteo. Ah, la lotería que ya he hecho el sorteo. Bueno, pues no pasa nada porque, porque iba a dar yo la lotería, pero como ya salió el número, ya no puede valer este número, porque si no está aquí, si está aquí, pues ya no quieren los, los de la dirección. Pero bueno, mis niñas, lo van a repartir, eh, para todos vosotros, para la próxima semana, a ver si hay mucha suerte. Y el que le haya tocado, eh, ese número, que yo, pues, le deseo lo mejor, con esos millones, que los reparta o que se los gaste, que los traiga aquí a la torre, ¿no? Y se los gaste aquí, más bien. Bueno, niñas, toma. Y con esto, pues ya desde Telecinco, pues, se despide. Toma, si hay, para dar y tomar. Bueno, queridísimo público, pues ha sido muy amable, y estoy encantado con todos vosotros, y que hasta la próxima, a ver si va a ser pronto. Vengo, eh, aquí a Torre Perojí, que a mí cuando me llamen, yo vengo, porque yo, la Carmen Sevilla, se ofrece a todos. Bueno, pues me despido, que paséis un feliz carnaval, y disfrutéis mucho a toda mi gente, porque Torre Perojí, ya la tengo yo en el sentimiento desde hace 25 años. Y desde aquí agradeceros vuestra atención en directo, que habéis presenciado el Telecupón con todas mis niñas y con la dirección de la ONCE. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, un fuerte aplauso para nuestro pregonero. Gracias. 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 La caja como lo va redoblando y suena el bombo acompañando, suenan platillos y suenan latidos aquí en mi corazón.